Usted sabe dónde nos están escuchando, en www.fullradiosere.com Y aquí está la próxima llamada, viene la llamada, viene mi amigo, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, José. Sí. René, ¿cómo estás? Sí, eso sí es un honor. Muchísimas gracias René, de estar llamando acá. ¿Y quién es de René? ¿No es René Barbosa? Es René Barbosa. ¿O es el primo de él? No, no. Mi amigo. No, no, estamos promocionando así rápidamente para dar oportunidad a otros oyentes, estamos promocionando el baile de la presentación del disco 13 de La Solución, con temas costarricenses y todo, absolutamente todo lo que se está haciendo es para la unidad de cuidados paliativos. El baile va a ser de hoy en 8, 18, en Garibaldi, donde vamos a tener a Charlie Rivera y son del pueblo, vamos a tener a Germán y la voz del bolero, los aventureros, y este servidor estará presentando con la orquesta La Solución, 10 temas costarricenses, en que viene Amor de Temporada, en una liberiana, Recordando Mi Puerto, Noche Inolvidable y otros más, y la entrada cuesta 2.500 colones para este evento, pero si usted compra el disco en 4.000 colones, 4.000 colones que cuesta el disco, automáticamente tiene la entrada libre. Así es que me pueden llamar al 83490404, la gente que está interesada en ir a este gran baile en el Rancho Garibaldi, de día de 8, el 18 de noviembre, en una gran fiesta que vamos a tener de presentación del disco, para ayudar a los niños de cuidados paliativos. Muchísimas gracias, René, y ahí vamos a poner todo eso que estuviste diciendo en tu página y en la página de Faranduleando. ¿Verdad? Muchas gracias, cantale a René. ¿Le cantamos, René? Echale a una piecita, René, dale. René, dale, dale. Me siento emocionado. Sí, claro. ¡Ja, ja, ja, ja! Decide que te llevo al programa a cantar. Pedile, pedile cacao. Le pido cacao aquí. Que nos llegó una llamada, te digo, oye, gordos, o si es un consejo, que nos llamó René Barbosa, el mero magnate de sin complejos, que nos esté invitando para una fiesta muy especial, en el Rancho Garibaldi, donde yo quisiera llegar. Que si compras el disco en 4.000 colones, la cosa está arreglada. 2.500. Eso ya... No, en 4.000 colones el disco. No, 2.500, si compras el tiquete en 2.500, le regalan el disco. Se perdió el gordo, ah. La entrada vale 2.500, y si compras el disco en 4.000 con eso, ya te garantizaste la entrada. Así es que este gordo no le puso atención a nada. No le puse atención, no le puse atención. Pégame, pégame, pégame. Se arregló la cosa. Se arregló la cosa. Se puso nervioso cuando llamó René Barbosa. Oye, gordosín. Sí, mi amigo. Esto sí es positivo. Todo lo que se recoja es para el centro paliativo. Así es. Así es. Seguimos, seguimos.